Ya estás en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a ver la siguiente información. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dio su visto buena a las gestiones que realizó el gobernador de Guanajuato, Diego Sino y Rodríguez Vallejo, para lograr que empresas gasolineras importen el combustible desde Texas. Durante su conferencia mañanera en Ciudad de México, López Obrador manifestó que si bien los gobernadores no tienen la capacidad de hacer gestión para importar de manera directa los combustibles, sí pueden intervenir para que las empresas del sector puedan comprarlos con otros proveedores, además de Pemex. Asimismo, precisó que en el país había 1.400 permisos para importar 1.500.000 litros de combustible diarios, pero que luego el número disminuyó porque las empresas dedicadas a este tema decidieron cancelar o renovar estas concesiones. Hay una reglamentación, pero si los gobernadores, por ejemplo, ayudan a convencer a los que tienen los permisos de importación de que traigan la gasolina o el diésel, está permitido. Qué bien que está ayudando y que entre más pronto se restablezca el abasto en Guanajuato y en todo el país, mucho mejor. El director de Tránsito Municipal de León, José Guadalupe Alcalá, y el director de la Comisión Municipal del Deporte, Comude, Antonio Eugenio Rivera Cisneros, decidieron separarse de sus cargos, el primero por motivos de salud, mientras que el segundo por motivos profesionales. Ambos pertenecían al gabinete del alcalde Héctor López Santillana. Dejarán de elaborar a partir de este martes y desde mañana ambas áreas tendrán encargados de despacho. Este miércoles, en sesión del Consejo de Comude, se informará sobre la salida del director. Así confirmaron los regidores Alfonso Orozco Aldate, del PRI, y Gilberto López, del PAN. Aunque muchas estaciones de gasolina en León lucen aún cerradas, ciudadanos señalaron que la espera para obtener combustible se ha reducido considerablemente. Zona Franca realizó un recorrido en seis gasolineras, cuatro estaban cerradas y en las dos con servicio. Los usuarios aseguraron que los tiempos de espera son menores. Las filas para conseguir gasolina continúan siendo de peatones y vehículos. Las fichas son repartidas hasta para 500 personas, como estableció la autoridad municipal. Hoy ya estuvo, mi papá se formó desde las cinco de la mañana, yo veo que está más ágil, pero sigue siendo un problema muy grave. Yo pienso que estamos en contra de cuidar el robo de combustible, pero no es posible que, yo llevo, suma más de 40 horas y hasta hoy pude cargar. El Club León Femenil abrió su participación en casa sorprendiendo a Tigres, venciendo sobre la hora en un duelo que perdía desde la primera mitad. Tigres se puso adelante a los 11 minutos con anotación de Lisbeto Valle y parecía que la jornada sería más tranquila para las visitantes. Sin embargo, empató al inicio del segundo tiempo. Sobre la hora, a los 91 minutos, Selene Valera anotó el tanto de la diferencia que le dio el triunfo a las Esmeraldas en su primer duelo en casa. Mantente informado en nuestro portal renovado, síguenos en todas nuestras redes sociales y mañana quédate en la cápsula con Carmen Martínez.